Bienvenido a Buenos Días Cripto. Todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, todos los días desde Alemania te traigo las más relevantes noticias del mercado de criptomonedas. Espero que tuviste un excelente día y hoy, sí, como todos los días, aquí te traigo lo que tú debes de saber si te interesan las criptomonedas, si tienes inversiones en criptomonedas. Y la verdad, hoy un día muy difícil, muy difícil, pero muy importante te voy a decir por qué. Veamos qué tenemos hoy. Hoy tenemos Binance. Binance va a empezar a ofrecer una tarjeta de débito para cripto en Europa. La voy a checar, la voy a verificar y decirte para qué sirve unos sospechosos de poner una bomba o de hacer una... ¿Cómo se dice en español eso? No sé la palabra. Una extorsión. Ahora sí, extorsión. Que pidieron Bitcoin. Los agarraron en la Ucrania. Land, land. Una moneda que hace tiempo atrás te he dicho que la compres. Ahorita está haciendo un cambio, una modificación. Y esta noticia le hace subir 23%. Aquí están hablando de algo, un dato que tú puedes ver abiertamente a través de análisis en el blockchain, porque tú sabes que todo es transparente. Y la última vez que ha pasado eso, Bitcoin subió 3.5 veces de su valor. Entonces, quédate para tú ver todo eso. El dólar está bajando a una bajada como nunca, 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 jamás antes. Entonces, vale la pena. Te voy a dejar en el fin de este video mi exacto plan, mi posición, cómo se ha desarrollado, cómo he puesto ahorita mi stop loss, dónde voy a tomar unos chips de la mesa. Entonces, yo estoy seguro que no te quieres perder este contenido. Si no estás suscrito, ve para abajo, aprieta este botón, suscríbete y también activa la campanita. ¿Por qué? Porque a veces yo te doy aquí unos consejos y ya un poco más tarde ya una criptomoneda que yo he recomendado sube y pues te perdes la ganancia. Entonces, también activa esta campanita y obviamente cuando ya estás ahí, dame un like para que yo todos los días puedo dar este contenido aquí a toda la gente interesada. Entramos en los mercados. Mira, aquí la dominancia de Bitcoin 61.3% y aquí te tengo una mala noticia si tú tienes altcoins. Bueno, no es mala noticia, pero es una advertencia. Yo creo que el Bitcoin va a tener un movimiento muy masivo en los próximos días. La gente va a entrar en un miedo de quedarse fuera, FOMO en inglés, Fear of Missing Out. Van a sacar todo su dinero de los altcoins, van a vender todos los altcoins y van a meterlo en Bitcoin porque piensan van a subir más que los altcoins. Ojo, yo en este momento estoy vendiendo casi todos, todos mis altcoins, menos las monedas DeFi donde tengo algunas posiciones más pequeñas, pero las posiciones grandes de todos los altcoins estoy vendiendo porque yo estoy seguro que la gente van a sacar su dinero. Pero el precio se va a desplomar de tus altcoins. Si tú lo ves a muy largo plazo, pues no hay nada que preocuparse. Pero si tú estás haciendo trading un poco más a corto plazo o si tú quieres aprovechar para vender tus criptomonedas, tus altcoins para recomprarlos después, así lo voy a hacer yo. Pero te recomiendo ahora vender algunas monedas si están a buen precio, si has tomado buena ganancia, a lo mejor es hora de tomar unos chips de la mesa y esperar qué va a pasar ahorita. Pero ojo, todo lo que te digo no es una garantía, es algo que puede pasar, no tiene que pasar. Aquí Bitcoin bajó 1.5%, ahorita te voy a enseñar mi posición. Ethereum subió 2%, XRP 1.4%, Tether, pues obviamente no sube ni baja. Bitcoin Cash bajó 0.1%, Cardano bajó 0.9%, si no hubiera pensado, pero te dije que cuando ya pasa esta modificación, ya la gente venden sus Cardanos, la gente toman ganancias y pues obviamente no te quieres dejar tú con las manos en la puerta. Bitcoin Satoshi Vision bajó 0.8%, Litecoin subió 2.9% y Crypto.com se erró 1.4%, Binance Coin 0.4%. De hecho, con Crypto.com también estoy negociando una recompensa para mi comunidad. Hay una tarjeta y con esa tarjeta tú puedes monetarizar todas sus criptomonedas, bueno, una gran parte porque es una exchange que tiene, igual como Binance ya ha adaptado una tarjeta. En los próximos días voy a hacer un video, voy a comparar ciertas criptotarjetas y aquí Crypto.com, si tú quieres una tarjeta, si tú ya tienes criptomonedas, si tú ya no quieres depender de bancos y si tú no quieres que tu gobierno te está checando a cada rato y ve cuándo tú has gastado, dónde lo has gastado, entonces te recomiendo comprar la tarjeta de Crypto.com, viene con 50 dólares de un bono, si lo tienes ahí puedes comprar criptomonedas por eso y guardarlos, entonces si te conviene Chainlink, hoy también ha subido mucho 6.0%, entonces yo creo que otra vez van a subir a 8, mira este tema. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? BAN Protocol, BAN sí ha aumentado muy bien, VeChain ha aumentado, HVAR, Synthetix, Synthetix ha también aumentado bastante, Banker, Banker Network 10%, Chainlink 6%, Yearn Finance otra vez 7.0%, ¿quién sabe hasta dónde vamos a llegar? Imagínate, esa criptomoneda cuesta 4.300 dólares, 4.300 dólares, bueno. Maker, Maker también, tengo también Maker en mi portafolio 5.4%, EKEX, IOTA, IOTA, una moneda de Alemania, muy bien, Hyperion, Digibyte, LAND, SILIGA, SILIGA también, y bueno, ahora los perdedores, Ampleford, Ampleford sí, 40%, uy, quería comprar Ampleford, que bueno, que no lo he hecho, Elrond sí, Elrond también tengo en mi portafolio, pero Elrond es algo que a largo plazo estoy seguro que va a aumentar bastante, Divi, Quant, Digitex, Exchange, Token, 4.0%, Status, Zcash, Torchain, Loopring, bueno, 2% eso casi es nada, Huobi Token, Kusama, Enjin, bueno, esas son ganancias casi no medibles en el mercado de KiptoMeas, bueno, como te dije, quédate hasta el final y te voy a enseñar mi posición y donde voy a salir esta vez. Binance, Binance confirma que ya tiene su tarjeta, ¿te acuerdas que yo te dije, te hablaba de una moneda Swipe, ¿sí? Y Swipe que hicieron un convenio con Binance, a través de ellos ahorita van a entregar unas criptotarjetas, y esas criptotarjetas son muy interesantes y creo que debes tú tener una, ¿por qué? Porque imagínate, si tú ya empiezas a ganar dinero con criptomonedas y en tu país hay muchas restricciones, es muy difícil entonces poder gastar tu dinero o convertir tus criptomonedas en dinero para sacarlo y poder gastarlo. Entonces, una de esas tarjetas es muy buena, bueno, pues aquí ves también Binance ha anunciado la tarjeta para abril 2020 y también, bueno, aquí dice Binance compró inclusive a Swipe, ok, entonces, sí, vamos a tener aquí en Europa, por lo menos si me ves desde España o vives con otro país en Europa, vas a tener muy pronto la tarjeta. Aquí, unas personas amenazaron el gobierno, creo era, en la Ucrania de poner bombas, ¿sí? Una extorsión y pidieron su rescate en Bitcoin. A lo mejor te preguntas, ¿por qué Ronnie habla de esas cosas? ¿Qué tiene que ver con el mercado de criptomonedas? Pues tiene mucho que ver. Esas cosas siempre me dicen que, o digamos así, pregúntate por qué piden su dinero en Bitcoin, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Pues obvio, porque confían en Bitcoin, saben que Bitcoin no es tan fácil que te lo quitan, no es tan fácil que un gobierno te lo pueda bloquear como una cuenta bancaria, no se puede falsificar, no se puede darte un paquete con una bomba adentro, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, obviamente es algo muy malo de amenazar al gobierno con poner bombas, pero aquí me sirve como ejemplo para enseñarte qué tan seguro es Bitcoin y imagínate que si los criminales lo quieren usar para comprar su rescate, pues algo tiene que tener, ¿no? Land. Land, ellos ofreceron una forma de liquidity, de minería, de liquidez, como lo quieras llamar. Entonces, el precio subió 23%. Si tú me estás subiendo aquí en este canal, tú a lo mejor ya has comprado Land, porque ya habrás desde ese CEO, nombrado esta criptomoneda. Mira, yo también tenía una posición bastante grande, la acabo de vender, como yo te dije, ahorita yo creo que todo el dinero de los altcoins va a entrar en Bitcoin y los altcoins van a bajar bastante de valor. Entonces, aquí buena noticia para los que han comprado Land. Ponme aquí unos comentarios si has comprado Land, si simplemente querías mirar, a ver si es cierto que dice este alemán, pero pues ya sabes, aquí siempre las mejores noticias. Ahora, la última vez, y aquí te estoy hablando de una revista Forbes, no cualquier gaceta o blog de alguien que aquí escribe cualquier estupidez, estamos hablando de Forbes. Y no quiere decir que todo que dice Forbes es verdad, pero cuando ellos publican algo, créeme que es bien analizado y dicen la última vez cuando esta estadística de Bitcoin estaba en su máximo alto, Bitcoin se multiplicó por 3.5. Es decir, si inviertes mil euros, mil dólares en Bitcoin, vas a tener 3.500 Bitcoin. Eso es lo que ha pasado la última vez cuando esta estadística que te voy a enseñar ahorita sucedió tal cual. Entonces, quédate aquí mirando porque eso sí te puede traer mucho, mucho, mucho beneficio. Aquí, la así llamada HODL wave. ¿Qué es HODL? HODL es, viene de la palabra HODL, ¿sí? Agarrar, guardar, no guardar, más que nada, ¿no? Puedes decir agarrar, pero en este caso queda mejor guardar. Una persona una vez hizo un video y estaba borracho y quería decir HODL, voy a guardar mis Bitcoins y dijo en vez de HODL, desde entonces todo el mundo dice HODL, en vez de HODL, no sé si ya los, ponmelo en el comentario si tú sabías de dónde sale esta palabra HODL. Entonces, tú estás viendo aquí que el tiempo o el número de las personas que tienen más de un año, más de un año, sus Bitcoins, ¿sí? ha subido un por ciento los números de las billeteras que tienen Bitcoin guardado, más de un año ha subido, acaba de subir un por ciento, esos son datos que muy difícilmente ves en otros canales de la habla hispana. Yo no he visto por ningún lado datos, información de ese tipo. Entonces, la última vez cuando ha pasado eso, Bitcoin subió de cuatro mil a catorce mil. De cuatro mil a catorce mil. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que tú ves en páginas como la que te he enseñado ayer, ¿sí? O también en TradingView, en Glassnode. Por ejemplo, tú puedes ver ese tipo de de datas. Aquí, ¿dónde sacaron ellos eso? Ok, looking to Bitcoin, looking to Bitcoin, es una plataforma que no uso, yo uso Glassnode. Si quieres el enlace de Glassnode, escríbeme, te mando uno donde tú puedes crear una cuenta gratuita. Tienen muchos, muchos datos. Aquí dice, por ejemplo, Glassnode. Ok, ellos tienen muchos datos gratuitos. Hay una versión también que tienes que pagar, pero también ofrecen mucho, mucho, mucho de manera gratuita. Entonces, aquí hablan también de Grayscale. Grayscale, obviamente, también un Bitcoin, un fondo de inversión que obviamente compra los Bitcoins y los guarda ahí para sus clientes, ¿no? Y ellos nada más ya Grayscale tienen su poder, yo creo que ya son más de un por ciento de todos los Bitcoins que existen, ¿sí? Entonces, tenlo presente, yo creo que va a haber un pump bastante grande. Inclusive, he apostado todo, 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 a lo mejor he apostado demasiado. Ahorita lo vas a ver, quédate un poco más, te mando algunos consejos y te dejo mirar de cerca qué es lo que yo estoy haciendo. Aquí, el dólar, el dólar bajó a su nivel más bajo desde mayo de 2018, dice la Federal Reserve, la Reserva Federal, y dicen aquí Gold, oro, plata y Bitcoin están subiendo, 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 subiendo. Entonces, si tú estás sentado en tu sofá y piensas deja hablar este alemán, yo tengo 100 mil dólares aquí, hermano, hermana, no te sientes muy seguro porque como ellos están imprimiendo, 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 es obvio qué va a pasar con el dólar. ¿Ok? Bueno, suficiente hoy de buenas o tal vez malas noticias para ti. Ahora vamos a entrar en detalle en mi posición y ya hasta miedo me da de entrar aquí porque si tú ves, yo tengo aquí una posición de 145 mil dólares. Yo cometí ayer un error, abrí una posición, me olvidé de poner el Stop Lost de hecho, yo seré ayer mi posición profitable, ¿sí? Abrí una posición como tú puedes ver aquí, el 29 de 25 mil seré profitable y después abrí una de 150 mil la seré profitable, abrí otra y entonces había una enorme caída aquí, como tú puedes ver, eso pasó y como yo estaba a punto ya de la liquidación, mi liquidación estaba mil 10 mil 850, tuve que seguir comprando, seguir comprando para no perder mi posición, ¿no? porque pues imagínate perder una posición, pues yo había empezado con 75 mil y no hubiera yo pensado, no sé de dónde vino este dump y bajó más y más y más y más, entonces pues como trader tienes ahorita la posibilidad, cometiste un error, vas a sufrir una pérdida o tal vez vas a esperar hasta que cambie el escenario y se vuelve otra vez se vuelve otra vez profitable, ¿no? No sé, si tú ves aquí el Bitcoin ha estado ¿sí? ha estado hasta 10.842, entonces definitivamente si no hubiera seguido comprando hubiera perdido mi posición ahorita tengo el precio de liquidación en 10.803 por seguir comprando a precios más bajos y gracias a Dios pues subió aquí el precio otra vez, ahorita estoy apenas perdiendo 750 dólares, estaba yo ya en números rojos con más de 3.000 dólares y bueno, yo espero que el trade termina profitable aquí cuando entro aquí estoy en break even aquí ves yo tomo take profit en 13.185 ¿cómo llego a este número? porque si tú aplicas el Fibonacci el Fibonacci retracement tool ¿sí? la herramienta de Fibonacci llegas a este posible posible aumento breakout entonces ahí tomo mi ganancia definitiva ahí voy a ganar casi 2 bitcoins si llego hasta allá y si no pasamos a mayores yo dejo el trade abierto ahorita estás viendo que de todas formas estaba yo en números rojos a veces así tienes que tener para paciencia tienes que tener ahí también pues el valor ¿no? de aceptar una pérdida eso es así aún esta vez si me equivoqué y eso no debe de pasar pero ya la próxima vez tengo más cuidado aquí tú ves que yo pongo el trailing stop en 11.365 cuando llego a 11.365 y el precio retocere 30 dólares voy a tomar mis ganancias si voy a tomar mis ganancias a lo mejor podemos subirlo un poco a ver si funciona ahorita si me lo aceptó hay algo que debes de saber mañana terminan muchos 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 futuros contratos contratos futuros entonces puede ser que hay un gap un vacío un hueco todavía en el precio de bitcoin que puede llegar a bajar el precio de hasta 9600 y esta posición definitivamente estuviera estuviera liquidando ahora veo aquí mira si tú tomas aquí este este volumen que ha bajado tanto bueno si estamos estamos teniendo un buen volumen ahorita podría ser que que ya ahora este breakout nos va a llevar un poco ojalá a las ganancias si no mañana lo veo muy 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 difícil yo te recomiendo no hagas nada antes de mañana porque no sabemos normalmente este yo creo sería muy saludable no me gustaría pero sería muy saludable para bitcoin si retrocede hasta 9600 y después estamos listos para ya subir hasta los 20 estoy seguro por lo menos los 18 si entonces si piensas de invertir en criptomonedas en bitcoin ahora espérate un día más ok sin embargo si ya tienes criptomonedas y estás usando criptomonedas regístrate aquí en el enlace de crypto.com tienes ahí mi si te pido un código de referencia escríbeme yo te lo voy a dar porque si te registras con mi enlace a ti te van a dar 50 dólares de bienvenida en tu en tu tarjeta de crypto.com no está aplicable para todos los países pero creo que argentina colombia y méxico son los países donde más seguidores tengo yo y también más suscriptores aquí en youtube entonces si te conviene te conviene a lo mejor consiguerte esta tarjeta también con la exchange que dije donde nos van a regalar los 300 dólares todavía estoy yo empezando a negociar bueno ya negocié con ellos pero estoy terminando de negociar con ellos para que nos puedan ofrecer este este beneficio ok bueno muchas gracias por hoy ponme un comentario que estás haciendo estás comprando bitcoin estás comprando ethereum estás comprando otras monedas dime cuál moneda tienes tú en tu portafolio piensas hacer trading piensas a simplemente set it and forget it ponerlos en tu billetera y esperar hasta que sube dime qué estás haciendo ayúdame a compartir mis videos yo a partir de la semana que viene voy cada lunes cada lunes voy a si aquí regalar 50 dólares 50 dólares en bitcoin para la persona que voy a elegir aquí con un con un sistema si entonces si tú tienes amigos que sabes que van a quieren invertir en kipptomodas quién sabe en kipptomodas pero no tienen el dinero pues invítalos invítalos a canal a partir del lunes voy a hacerlo así si tú has dado un like y si tú has puesto un comentario quiero que tú pongas como un comentario tu billetera de bitcoin entonces yo te voy a mandar 50 dólares de bitcoin si tú eres el ganador eso voy a hacer a partir del lunes y creo que así más y más y más personas puedo ayudar a entrar en este mercado y perder el miedo por lo menos uno por semana entonces comparte por favor este video con todos tus amigos que tú sabes que les gustaría invertir en kipptomonedas y que no lo han hecho por falta de dinero o por miedo entonces aquí ya totalmente gratis pueden entrar si ganan esos 50 dólares lo voy a hacer cada lunes bueno eso fue todo si te gustó este video y quieres ver más de este contenido dame un like si no estás suscrito suscríbete ayúdame de crecer este canal para encontrar más y más y más personas y crear una bonita comunidad de puras personas que aquí antes que todos los demás vieron esta gran oportunidad y cambiaron sus vidas con eso muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días kripto kripto chau